Los Tigrillos Dorados MRCI mantienen el gran paso en el cierre de temporada regular de la tercera división profesional, ahora venciendo a los azucareros de Tesonapan en la alfombra verde de Tlacochahuaya. El partido correspondiente a la jornada 28 arrancó en punto de las 3 de la tarde con un calor impresionante el cual provocó que el partido no tuviera un ritmo tan intenso como ha acostumbrado a jugar el equipo felino. Aún así, los locales consiguieron mover el marcador a los 15 minutos de juego. El tanto lo marcó el medio Omar Castro, quien dicho sea de paso, sigue haciendo goles para la que es actualmente la mejor ofensiva. El encuentro continuó con opciones para los locales, pero ahí estuvo bien parada la saga visitante quienes con esfuerzos mantuvieron durante los primeros 45 minutos el 1 por 0 a favor de Tigrillos. Ya para la segunda mitad del encuentro, los oaxaqueños se encontraron con su fútbol y volvieron a hacer de las suyas, como ha sido costumbre cuando juegan en Tlacochahuaya. El delantero Israel Villalobos puso el 2 por 0 y de ahí solo hubo un equipo en la cancha. Giovanni Esparza también contribuyó con parda anotaciones. Y para cerrar la cuenta, Luis Zapata también puso uno más en la frente de los azucareros. 5 por 0 terminó el duelo que coloca a los dirigidos por Chucho García en la tercera posición del sector 3, ahora con 55 unidades y en búsqueda de los primeros puestos, los cuales pertenecen a Sefor Cuauhtémoc Blanco con 60 puntos y al Vinegros de Orizaba con 58. Tigrillos Dorado se alista para visitar este sábado 26 de marzo al FC Los Ángeles, cuando restan escasas 5 jornadas para que termine la temporada regular. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMDeportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!